estamos con todo el look marroquí buenos días a todos, ¿cómo están? espero que estén todos muy bien nosotros amanecimos hoy nuevamente aquí en Marrakech estamos en un hotel nuevo, nos cambiamos ayer y en este que estamos aquí nos vamos a quedar tres noches así que se los voy a mostrar un poquito mi cámara está sin batería así que Sami me está grabando ahora con su cámara es un poco pesada para tenerla así así que tengo mi camarógrafo por esta mañana y bueno hoy día partimos el día un poco tarde, son las 2 de la tarde así que no tan buenos días sino que buenas tardes pero estábamos muy cansados, ayer nos acostamos como a las 3 de la mañana editando los videos hoy día nos levantamos tarde, nos perdimos el desayuno porque era hasta las 10 y fue imposible levantarse así que vamos a partir del día ahora, vamos a ir a almorzar aquí en el restaurante del hotel y voy a aprovechar de mostrarles un poquito donde estamos nos cambiamos de zona, antes estábamos como más cerca de la Old Sumedina y ahora estamos en esta área que es como una área como un poco más moderna, más nueva está lleno de hoteles, hay un mall aquí cerca es como si estuviéramos en un Marrakech totalmente distinto así que vamos a ir después para allá a mostrarles pero mientras les muestro el hotel donde estamos esta es la vista de hoy hace demasiado calor afuera, creo que hoy día hacen como 37 grados de nuevo y para hoy día me gusta este outfit, una follera larga que viene con esta bolera bueno, se supone que se usa así pero aquí prefiero no andar mostrando mucho así que yo me lo pongo arriba y así como si fuera un vestido miren lo lindo el hotel gracias y aquí está Samito hola chicas, buenos días buenos días buenos días buenos días es una nueva aventura hoy día en mi español es cada día más ¡LAMAS! entonces mamacita ¿qué es el plan del día? bueno el plan de hoy es primero comer, almorzar vamos a ir a almorzar miren esta naturaleza vamos a ir a almorzar y después vamos a ir a hacer un poquito de turismo nuevamente a ir a eso, a la... ir a lugares bueno ya estamos aquí instalados almorzando con una vista muy linda y hace un calor que tenemos unos como tiradores de agua así que cada 30 segundos te tiran como un poquito de agua ahí están para refrescarnos y bueno parece que yo me hacía el chancho con mi entrada porque hay que elegir una entrada, un segundo y un postre y yo quería una ensalada y parece que me la hice un poco grande porque había un salad bar y todos me miraban así como qué onda porque esta es mi ensalada que me hice wow y Samito está triste porque le tocó algo muy chiquitito y se arrepiente pero parece súper bonito ¿no? sí eso es lo que se trata bueno vamos a disfrutar ahora nuestro almuerzo así que bon apetit bon apetit bueno chiquillos y ya estamos aquí y vinimos nuevamente al Gemma espero que me escuchen porque hay mucho ruido pero hoy día vinimos tempranito y está wow está vacío está súper vacío pero en comparación con los otros días bueno miren aquí donde estoy justo en el centro del Gemma el Fna el Fna el Fna aquí es donde en la tarde, noche más o menos tipo 5 o 6 en adelante se ponen todos los puestitos de comida y la gente viene a comer aquí en la noche venden como todos tipos de carne y comida súper típica de Marruecos así que ahora qué rico está vacío no hay tanta gente y se puede caminar y pasear con calma pero si vienen ustedes aquí en la noche esto está lleno y uno camina y toda la gente se te tira encima calma antes de caos exactamente ahora está todo calmadito podemos caminar tranquilos pero si vienen allí en la tarde prepárense para estresarse ¡Sammy! ¡Habibi! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos aquí en la Madersa Ben Youssef así es como se llama espero que lo pronuncie bien y esto es un colegio una escuela súper antigua del siglo XIV si pueden ver es preciosa todos los detalles de las paredes los colores realmente increíble hace muchos años ya está cerrada ya no funciona como escuela pero la tienen abierta simplemente al turismo si es que quieren venir a visitarla hay que pagar una entrada de 20 dirhams que son como aproximadamente 2 euros y realmente vale la pena es demasiado linda bueno, ya acá vivían los estudiantes esta es una escuela de Islam bueno, estas son las... bueno, ese que escuchamos ahora es el llamado al rezo bueno, y este que tenemos acá son las piezas hay 130 piezas acá en esta escuela, en este colegio y aquí es donde vivían los niños, miren está lleno de gente así que estamos esperando que se desocupen un poquito para poder sacar alguna foto porque las paredes son realmente preciosos miren todos estos... gracias miren todos estos colores, estos tallados increíbles increíbles wow, te parecen bien, miren miren Mustafa bueno, aquí nos disfrazaron de Mustafa Mustafa Berber y Fachima Fachima Taji estamos con todo el look marroquí yapo, cuéntanos, ¿dónde vamos a ir ahora? estoy tan cansada, chicos, se lo juro que no sé por qué pero caminar por el mercado me agota y ahora estamos aquí viendo el mapa este es el Yema, donde estábamos y todo el sub, que todo esto es el área del mercado Ben Yusef, donde fuimos, toda esta zona ya la recorrimos y ahora nos vamos a ir a esta área de Marrakech Nuevo Medina esta es la Medina antigua y esta es la Medina nueva así que eso, vamos a ir a esta plaza que se llama Güellis se supone que esta es la parte nueva, todo más moderna y ahora voy a dormir una siesta antes de llegar esta es tu música este es el reggaetón árabe vale, vale, vamos un poco lento maluma árabe tres, dos, vamos y llegamos, estamos aquí en la plaza central de Güellis que es la zona nueva un poquito más moderna aquí de Marrakech y realmente lo es, miren chun 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 más que nada yo creo que esta es como una zona turística porque obviamente están todas las tiendas Zara, Mango, etc, etc que no tengo ni un interés de ir a ver ahora pero hay McDonald's y todas esas tiendas más internacionales así que bueno, vamos a pasear por allí tomarnos un tecito porque estoy antojada de té se los juro que yo creo que es adictivo el té aquí de ese de menta exquisito se llama Naná el llamado al rezo lo escuchamos demasiadas veces al día estoy con la curiosidad de cuántas veces al día rezará creo que esta es la cuarta vez ya que lo escuchamos hoy voy a averiguarlo buenos días buenos días estamos aquí nosotros estamos en el aeroport no quieres hacer algo haz la intro buenos días chicos y chicas soy Sami, es mi canal es mi amiga novia Valentina es mi asistente hoy día en vlog y nosotros estamos en el aeroport en Marruecos en Marruecos ¿Lista? ¡Lista! bueno estamos en el aeropuerto aquí de Marrakech porque nos vamos ahora a otra ciudad aquí en Marruecos que se llama Fes así que es tempranito tenemos nuestro vuelo a las 9 estamos aquí esperando hace dos horas porque no quisimos arriesgarnos a perder el vuelo esta vez ¡Lista! 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 ¿Lista Valentina? ¿Eres lista? ¡Lista! 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 ¡Mamacito! ¡Mamacita! ¿Otra día? ¿Otra medina? Esta es la medina de Fes así que vamos a perdernos ¡Bienvenidos! gracias chicas de guapa mamacita bueno nos encontramos aquí con un amigo que nos está llevando al lugar donde tiñen todos los pueros aquí que se llaman... no lo sé bien, se me olvidé todo el rato, pero algo como los tenerías así que estamos yendo para allá y nos contó que adivinen cuántas calles tiene la medina de aquí de Fez, cuántas calles? 9400 calles por eso es tan difícil perderse así que nuestro amigo Zacharias aquí nos está llevando todo bien habla español y inglés así que estamos practicando ahora el español con él bueno chicos y ya estamos aquí en la Tenería que es más que nada la curtiembre donde trabajan los cueros, los tiñen miren aquí se puede ver cómo están trabajando y huele un poquito mal por eso nos pasaron hojas de menta para olerlas para así evitar el mal olor porque obviamente como trabajan los cueros huele un poquito mal pero aquí nos contaron también que para usan así como amoníaco para que el olor no sea tan fuerte caca de paloma quien iba a decir que la caca de paloma iba a servir para eso pero realmente está fuerte el olor y que estas son las tenerías donde trabajan los cueros así cuando ustedes se compren una chaqueta de cuero roja morada azul y negra de cualquier color aquí es donde las tiñen y procesan el cuero miren aquí tienen a las palomas haciendo caca y que después ponen la caquita ahí en los cueros llegar a estos lugares es imposible llegar cada uno solo porque quedan como escondidos en los callejones y hay que subir a escaleras y escaleras entonces siempre alguien te invita a ir y te lleva y después te pasa a otra persona que te pasa a otra persona y es todo un poco como misterioso con Sabi estamos como deberíamos seguir deberíamos en verdad quizás no ir y obviamente al final de que después de que te llevan a ver estos lugares te piden propina así que nada es gratis chicos si uno quiere ver turismo aquí hay que dar propina a todos nada es gratis en el mundo nada es gratis oh my god está lloviendo heavy metal y nos vamos a subir a una carreta esta es la carreta que nos trajo hicimos una parada aquí en un café que encontramos y nos estamos tomando un tecito de menta marroquian tea como siempre y estamos esperando a una pareja de chiquillos de aquí de marruecos o sea de aquí de fest que nos han escrito pero se los juro que todos los días nos quieren ver que nos quieren conocer así que les dijimos que estamos en este café y vamos a esperar a que lleguen para conocerlos y compartir un ratito con ellos bueno chiquillos aquí estamos con nuestros amigos de aquí de fest ¿Tienes amigos de aquí de fest? sí y hanza 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 son nuestros seguidores que nos escribieron aquí en marruecos ¡sí! 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 nos trajeron un regalito para que nos acordemos de ellos ¡sí! 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 Ahora suben a Marruecos ¡sí! ¡sí! ¡hahaha no, te veas bien, ¿eh? ¡sí! ¡amá! ¡ay! 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 ¡ay!